Música Buenos días Bea, buenos días Fran, estoy poniendo las calles e hidrátate, no sé si Fran Balinho tiene también más mensajes Sí, sí, nos están escribiendo a través de Twitter, Luis Serviá dice, chicos, la voz del bajo cinca huerto urbano, Luis Serviá, os invitan a las fiestas Zaidín para darle un abrazo al pulpo, ya nos están invitando a fiestas, nos encanta eso Ese huerto está precioso Sí, sí, también tenemos Hola amigos, soy Luis Serviá y os hablo desde su huerto urbano en Fraga y os voy a enseñar cómo están las parras de mi buen amigo Carlos Moreno, el pulpo del programa, poniendo las calles de la cadena COPE No es que estén tan guapas como el año pasado, pero algún racimito podremos sacar Como por ejemplo, este Este otro Que no está mal Estos otros de moscatel blanquito que están a punto de estar maduros Estos hermosos racimos De moscatel blanco La uva sultanita La preferida de mis nietos, que no tiene pepita Otra de otra variedad También en uva tintada O roja Que es muy buena Y los racimitos Del moscatel Málaga Este posiblemente sea el mejor moscatel del mundo Pulpo El lunes día 14 Voy a Zaidín Para verte actuar en directo Animando las fiestas Y poderte dar un abrazo Al directo A ver cómo montamos el circo Porque quiero que sea Una buena noche para ti Esperando que llegue ese momento Te manda un afectuoso saludo Luis Servián Desde su huerto urbano En Fraga, Huesca, España Pulsa sobre la manita si te ha gustado el vídeo Suscríbete pulsando sobre mi cara Y después dale a la campana Para activar los avisos de nuevos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!